El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas, por su atención, gracias. Lamentable lo que ocurrió en esta comunidad llamada Tapaneo, donde tres hombres fueron hallados sin vida, asesinados, uno de ellos pues de una manera lamentable y dentro de una bolsa. Esto ocurrió la mañana de este jueves en esa población ya mencionada sobre la carretera Acharo, cerca de una cancha de fútbol de la comunidad. Bueno, pues las autoridades policiales comentaron que los cuerpos fueron hallados por habitantes de la zona quienes avisaron al 911. Oficiales de la policía estatal arribaron al sitio y al confirmar la situación delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía del Estado. La USPEC llegó a atender el caso y comenzó las investigaciones respectivas. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue, pero hasta el momento se ignora la identidad de las víctimas, así como su media filiación. Pues qué lamentable, ¿no? Y mientras tanto van a tener un dispositivo de seguridad para un pinche partido de fútbol que se va a jugar en la Liga MX, ¿verdad? Entre Querétaro y San Luis, como es el clásico de la 57, pues ahí se van a meter a todos los policías, ¿verdad? Para cuidar que no pase, pues sí, obviamente lo que sucedió en el estadio de la corregidora, pero en Morelia, si en una ciudad donde hay mayor violencia y que la gente lo siga negando o que las pinches autoridades se hagan tontas y en lugar de cancelar ese partido para enviarlo a otra parte. No, tiene que ser en Morelia. Fíjense nomás. ¿Para qué? ¿Para hacer creer a la gente que no pasa nada? ¿Para hacer creer que Morelia es una ciudad segura y que puede estar el Gallos Blancos de Querétaro mientras siguen matando personas? Pero bueno, la verdad que lamentable y qué estúpido. Qué estupidez. Gracias.